Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Sagitario vamos a ver cuál es este maravilloso horóscopo semanal que te tienen preparado el universo. En esta ocasión para ti Sagitario te dice el universo que en la cuestión laboral hay muchas cosas de qué agradecer. Hay muchos caminos los cuales se están aperturando para un nuevo trabajo. No dejes de trabajar como lo estás haciendo. Sigue cuidando tus espaldas, sigue cuidando tus entornos. No es que vivas todo el tiempo bajo la mirada de estar cuidando quién está a tu alrededor, pero se llama precaución. Y eso es algo muy importante. Que tu intuición te ayude a darte cuenta inmediatamente de los peligros que puedan haber y tú te puedas mover. A lo largo de esta semana en el aspecto laboral las cosas van a estar tranquilas. Ha llegado el momento de que pongas un poquito más de atención en las cuestiones económicas de cómo administras tu dinero para que empieces a tener una mejor conciencia de la energía del dinero, de la energía de la prosperidad. En el negocio de igual manera, aquí te dice el universo, hay muchos caminos. Estás avanzando, estás por el camino indicado, estás avanzando muy bien. Deja que pasen los días, que pasen las noches. Tú ten fe de lo que estás haciendo es lo correcto. Y vas a ver cómo a lo largo de esta semana, por el jueves o viernes, estarás recibiendo un dinero inesperado que te va a ayudar a solucionar muchas cuestiones, principalmente pues económicas, ¿ok? En el amor te dice el universo que tú sabes realmente cómo están tus emociones. Ahorita no es momento de iniciar una nueva relación porque estás muy a la defensiva. Estás como con esa barrera de protección en cuestión de no quieres que te vuelvan a lastimar. Entonces estás como muy a la defensiva y la persona con la que estás saliendo, con la que te estás dando esta nueva oportunidad, se saca como de onda y dice, bueno, pues esta persona, ¿qué le pasa? Si yo lo único que quiero es tomar un café, quiero iniciar una buena relación, quiero poder disfrutar de lo que se vaya dando en el camino. Pero si llegas a espantar incluso con tus actitudes de ponerte muy a la defensiva o de contestar cosas que a lo mejor ni se te preguntan, pero tú quieres hacer notar que ya no te vas a dejar y que estás como muy al pendiente de esas emociones. Ten cuidado porque lo único que vas a hacer es estar alejando a todas las personas que vayan llegando a tu vida a lo largo de esta semana o de las semanas siguientes. En tu matrimonio, de igual manera, te dice el universo que es momento de poner atención en qué es lo que se necesita en tu hogar, en tu familia para que las cosas vuelvan a ser como eran en un principio. Las cosas están establecidas. Únicamente tú eres ahorita el que está como con una energía muy fuerte a la defensiva, no estás fluyendo muy bien energéticamente. Yo te recomiendo que te realices un baño de romero. Esto te va a ayudar a poder tener una canalización energética más tranquila para tu ser, para ti y para los que te rodean. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que ha llegado el momento de que bajes la guardia para que ese ser humano, para que ese amor indicado pueda llegar de la mejor manera a tu vida. En general, te dice el universo que ya no te muestres ermitaño o ermitaña viene el éxito y la prosperidad. Están los caminos abiertos, despejados. Posiblemente venga un cambio de residencia, algún cambio de país, de estado. Empiezas a tener un poco de mayor economía de éxito y de prosperidad. Déjate llevar por lo que el universo y Dios están poniendo en tu camino. No, únicamente disfrútalo. Ya no lo cuestiones si es o no es para ti. Únicamente déjate llevar. A partir del día lunes comienzan nuevos caminos en tu vida. Estás por iniciar un nuevo comienzo. Hay muchas cosas que están cambiando. Toma esa energía y vas a ver cómo tendrás una semana maravillosa desde la cuestión económica y emocional. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 7. Y el color que te va a ayudar a que ese nuevo comienzo en tu vida se dé es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!